Luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial clausuró temporalmente las oficinas de la revista TV Notas en la Ciudad de México por desacato debido a que se le había prohibido utilizar la imagen del conductor deportivo Javier Alarcón, algunos famosos mostraron su solidaridad hacia el periodista incluyendo a Lucero, quien de inmediato retuitió al conductor deportivo. Precisamente alguien que apoya la lucha contra esta revista es Alexis Ayala, quien ya tuvo problemas con las publicaciones. Somos varios los que estamos ahí con demandas puestas contra esta editorial. Yo ya gané una demanda en la Suprema Corte de Justicia, estamos esperando que se ejecute la sentencia y faltan otros procesos que ahí vienen. Mi vida privada no es del interés público, habrá cosas que yo quiera compartir, habrá cosas que no, y el hecho también de que se inventen cosas. Y es que durante los últimos años, varios famosos han interpuesto demandas contra la publicación, algunos las han ganado, otros continúan en proceso, como su amigo Gabriel Soto, quien recientemente se quejó porque la revista aseguró en una nota que estaba harto de Geraldine Bazán, quien supuestamente le hacía brujería, nota que fue desmentida por la pareja. Pues yo sé que Gabriel también está haciendo su lucha, como sé que Rulli en su momento ha hecho su lucha, y creo que a Adal y a Arad también, y somos varios porque se han metido con cosas que son muy delicadas, que no tienen por qué meterse con esas cosas. ¿Pero acaso Alexis y sus colegas pretenden acabar con la revista y su estilo de periodismo? Yo no me considero una víctima, yo creo que como gente pública, de repente se han metido en cosas que no se deben de meter, a mí lo que me hizo enojar mucho es que se metieran con mi familia, y yo creo que si todos seguimos por el camino que vamos, los que no estamos de acuerdo en ese tipo de publicaciones, vamos a lograr que de alguna manera haya algún tipo de respeto en un momento, porque la gran mayoría de los medios son respetuosos, y eso hay que aplaudirlo también. ¿Y cómo fue ese momento?